Claro, los aplausos para la flor del vagón. Desde este extremo hasta la otra orilla, ellos bailan la aguililla. Festividad de muertos, esta fiesta tan bonita y la comparsa baila Flor Menudita. Con este bonito acorde musical envío cordiales saludos a Eduardo Amado Rivera, empresario de esta comparsa. Y Ángela Romero Hernández, sus dos. Con cariño y afecto, Guzmán Romero Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!